La primera vez que toqué aquí en Starlight, toqué con Antonio Flores, hace un mogollón de años. Tocamos con Ketama, es un sitio emblemático, un sitio que te da muchos recuerdos. Hice una pequeña colaboración el año pasado, como he contado, con Santana, que fue muy bonito, la verdad fue un momento precioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!